Y si logra salir alguien de tierra, pues quiere decir que mi público en algún tiempo los ayudó bastante y los apoyó bastante. Y si no sale nadie de tierra... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera haciendo esta confesión que creo que en parte... O sea, tiene razón, pero como que no veo tan... No lo veo tan humilde, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí se conecta a Nacho como cada día a preguntar cómo están los ánimos. Le pregunta a Lupillo cómo se siente y él dice que está ansioso de ver ya quién va a regresar. Porque dice que depende de quién regrese, él va a saber una intriga muy grande que tiene. Y si logra salir alguien de tierra, pues quiere decir que mi público en algún tiempo los ayudó bastante y los apoyó bastante. O sea, todo se lo atribuye a él como diciendo que entonces Alana no tiene público. Básicamente está comentando eso, que si llega a regresar Alana no es por el público de Alana. Es porque su público, el público de Lupillo Rivera, ya no está apoyando a Rome y a Clovis, que en algún momento apoyó. Y lo que les digo, en parte es cierto porque sabemos que Lupillo tiene mucho público. Lo hemos notado en las encuestas, en cómo sube Alana, por ejemplo, de porcentaje de un momento a otro, cuando antes no lo tenía. Pero yo siento que esa manera de subestimar, de decir en la de si regresa Alana, en un futuro va a ser si regresa Melaza, si regresa Geraldine, si regresa Lesca. Sea quien sea va a decir Lupillo, pues es que mi público los está salvando. Gracias a mí están aquí. Gracias a que mi público vota, ustedes se salvan. Entonces, como que también hay que tener un poco de humildad, por así decirlo, y decir, bueno, el apoyo de todo el Team Fuagua o todo el Team Tsunami. Que lo generalice, no sé, gracias al Team Tsunami se va a salvar Alana, gracias al Team Tsunami se salvó Alana, gracias a todos los teams, a los votos de los fans de Geraldine, de Melaza, de todos los demás. Se salvó Alana, pero no, todo se lo atribuye a él. Y vean, o sea, todo lo dice de su equipo de trabajo, no se refiere a su equipo de aquí de Team Tsunami. Y se refiere a su equipo de trabajo afuera. Es algo que me tiene intrigado y me tiene con nervios. Y bueno, eso es lo que confesó aquí Lupillo, que lo tiene intrigado, lo tiene con nervios, justamente saber eso. Y dice como tal que si sale alguien de tierra, pues eso va a querer decir que su público siempre era el que apoyaba. Y le dice Nacho, y si no sale alguien de tierra, iba a decir Lupillo. Quiere decir que el cuarto tierra tiene fuerza y pues se pondría todo más divertido. Pero bueno, lo que sabemos es que tierra sí tiene fuerza, pero está distribuida, ese es el problema. Y Lupillo obviamente también tiene fuerza, pero su fuerza está concentrada. En esta ocasión está concentrada en Alana. Entonces esa es la diferencia. No es que uno tenga más fuerza que el otro, simplemente que una fuerza está dividida y la otra no. Pero bueno, como les digo, en parte tiene razón en lo que dice. Que gracias a sus votos, gracias a su público, es que está ayudando al cuarto agua. Pero, la manera de decirlo, pues yo siento que hasta puede llegar a afectar, por ejemplo, a Alana. Que si se salva, va a decir en la de, pues me salvé gracias a Lupillo. O eso le va a querer dar a entender Lupillo, se lo va a meter en la cabeza. E incluso a Alana de igual manera, va a decir que es gracias a Lupillo, no tanto por sus fans. Pero bueno, déjame saber qué opinas tú al respecto en los comentarios. Adiós.